Probablemente sea la última crítica que haré en el canal, luego continuaré con el nuevo formato, pero hasta entonces... Toonami y Crunchyroll pudieron ponerse de acuerdo y brindarle a Latinoamérica con ayuda de Cartoon Network un pequeño pero considerable espacio de anime con doblaje latino. Aunque hasta el día de hoy siguen insistiendo con Dragon Ball Super, a pesar de que a estas alturas ya todos lo vieron, lo cierto es que con poco tiempo nos brindaron series simpáticas como Mob Psycho 100 o Dr. Stone. De momento su futuro es incierto, pero por lo pronto Toonami nos sorprendió a todos anunciando a Radiant como el nuevo anime a emitir y lo hizo con todas sus temporadas con audio latino. El día de hoy hablaré sobre este anime que pasó sin pena ni gloria por Latinoamérica en sus años de emisión y que ahora volvió pero por más. Comencemos. Zed es un adolescente que ha sobrevivido a un ataque de Nemesis. Sueña con derrotar a estas criaturas y traer la paz entre los hechiceros y el resto de la humanidad. Para hacerlo, tiene que encontrar el lugar de donde provienen los Nemesis, el legendario Radiant, y destruirlo. Él y otros hechiceros viajan por la región en busca de Radiant mientras evitan a la Inquisición, una organización que caza a todos los hechiceros sin piedad. Lo bueno. Cuesta creer que todo lo que veremos en el anime sea parte de un manga francés. Sí, escucharon bien. Radiant está inspirado en un manga francés del mismo nombre y lo hicieron súper bien, pues no tiene nada que envidiarle a mangas como Sailor Moon, Death Note, Black Clover, etocera etocera. Radiant sabe jugar con sus reglas en el desarrollo de personajes, el rumbo y desarrollo de la historia, creación del universo y ambientes. La historia nos devela a un chico inocente que poco a poco conocerá lo cruel que es su mundo y el valor de la amistad. Eventualmente peleará con hechiceros más fuertes pero con motivaciones justificadas y poco forzadas. No miento al decirles que empaticé más con ellos que con el protagonista, quienes vieron la historia de Hamelin comprenderán. Pero también hay personajes que incentivaron a estos hechiceros a ser lo que son, contrincantes del prota. Esto, aunado a lo maquiavélico que pueden ser los personajes, nos deja entrever que Radiant tiene villanos interesantes como toda la Inquisición y aquel bigotudo que arruinó la vida de Hamelin. Maldito seas. El apartado técnico no decepciona. Las canciones no son olvidables, los openings y endings más que ser recordados tienen aspectos que van de acorde a la temporada. Mientras que en la primera temporada son más felices, en la segunda temporada se sienten más serios y profundos tanto en melodía como en elementos visuales. Y el doblaje es una maravilla. Fue dirigido por la talentosa Mildred Barrera, quien en su catálogo de personajes tenemos a figuras como Momo en las películas de My Hero Academy y aquí la ubicamos como la simpática Miss Melba. La voz de Zed es dada por Ángel Rodríguez, siendo este su primer protagónico en anime y más allá de los gritos con poca intensidad no lo hizo nada mal. Su voz le dio un toque más serio a Zed. Como Meli encontramos a Susana Moreno, voz de May Loli en Dragon Ball Super y de Iris en Pokémon. Doc fue interpretado por Bardo Miranda, Dragunov por José Gilberto Vilchis y Alma por Adriana Casas. Los tres actores hicieron un gran papel y me encantaría hablar del doblaje mexicano que se usó en Radiant, pero me faltaría tiempo. Lo malo. Son solo dos las cosas que no me gustaron del anime y es que cuesta bastante encontrar un motivo para seguir viéndolo y que hay elementos desaprovechados. No negaré que me costó cerca de tres episodios conectar con Zed y su historia, ya que esta por momentos se hace lenta o carece de algún elemento que te llame la atención. Cosa que pasa cuando el anime no apuesta por el ecchi, pero Radiant tenía elementos para mitigar este aspecto y es aquí donde encontramos al segundo elemento. Algunas cosas como la muerte de Hamelin, la esencia de la fantasía, los reinos que visitan e incluso los compañeros del protagonista por momentos brillan, pero nada más. No hay mucho que te expliquen sobre ellos más de lo que la narrativa les exija, y esto es algo malo, dado a que realmente quieres conocer un poco más sobre el pasado de Hamelin, la maldición de Meli, la armadura de mil voces de Doc e incluso del modo de gobierno de aquel reino con esa mujer gigante. Pero bueno, algo es algo. En síntesis, Radiant tiene muchos elementos a destacar, pero son dos los que mitigan su nota final, la cual es un modesto 6. No es lo suficientemente malo como para prescindir de su historia, pero sí lo suficientemente bueno como para verlo mencionado en un top 10 de los mejores animes. Y sí, sí lo hice. Cartoon Network está remitiendo a Radiant, así que tienen una excusa más para verlo. Y eso sería todo por esta ocasión. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales y activen la campanita esa. No olviden ver el top 10 que mencioné y las críticas que le hice a los animes que Tsunami ha emitido. Háganlo y tomaré muy en cuenta sus sugerencias para futuros videos en lugar de mandarlos a rodar con las reglas. Es que en serio gente, ¿cómo me piden videos si ni siquiera se suscriben al canal, ni mucho menos vuelven a ver estos videos? Es la madre de todas las ironías habidas y por haber. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!